muy bien que pasa aquí lógicamente no hay árbitro para llevar a cabo la cuenta saca al padrino del ring y lo ataca y es que y no se da cuenta de lo que sucedió la culpa la tiene el resto del título de lucha tremenda pasada que recibe el dorado y sale corriendo por vale estamos y la temperatura sigue caliente con ustedes amigos de américa latina y en el idioma español es la acción de las superestrellas de la wwf china al frente acompañando a su querido triple h la novena maravilla del mundo china y el hombre que traicionó a x-pack nada menos que triple h con quien se van a enfrentar ambos x-pack y triple h en el evento llamado desquite brutal y mankind tiene también un compromiso difícil en este evento enfrentándose a nadie menos que el hombre más grande y pesado y tal vez más poderoso aquí en la federación mundial de lucha el gran show fall way gracias américa del sur gracias américa central gracias caribe por estar con nosotros si carlitos esta lucha será en el cuarto de las máquinas de calefacción es el estilo que ha implantado mankind el hombre que más resistencia a castigo físico tiene aquí yo creo que hasta le produce cierto grado de placer y me refiero a mankind imitando a toma de árbitro pero ataca con candado a la cabeza inmediatamente en el centro del ring triple h mankind ya ha ostentado el título de lucha violenta fue el primer campeón de lucha violenta también ha ostentado el campeonato de la federación en dos ocasiones y también en muchas ocasiones nos ha destruido la mesa de transmisión y lo que me asusta es que últimamente he dicho que le molesta el hecho de que ni tú ni yo este hemos sido lastimados de una manera brutal y le parece poco que me rompió un dedo que no quiere y esto me asusta porque el próximo evento es desquite brutal y este señor es peligroso si por poco nos aplasta cuando cayó desde lo alto de una jaula de 15 pies de altura azotan a triple h contra las cuerdas lo reciben con el codo al frente golpeando con el puño derecho mankind y ahora rasgándole los ojos y sigue golpeando al enmascarado triple h quería batalla quería lucha toma lucha azotan a mankind regresa sacleada bien derriba la triple h y yo sé lo que dijo mankind cuando la entrevistaron acerca de esa caída la aparatosa desde lo alto de la jaula dijo China aprovechando y dijo yo nunca había visto a un hugo tan esbelto desde lo alto es que estaba tan arriba que yo me veía delgadito y ahora quien se aprovechó de marca en la China lo torió fue hacia allá y el árbitro no vio nada y ahora triple h sabe lo que ha sucedido y está aprovechando el momento y China disfruta lo que ha logrado triple h con la rodilla al frente parece un banderillero en una corrida y sacó del ring a mankind de espalda no pudo defenderse por pocos a las nuca y cuidado que China está en los alrededores te lo dije Hugo que contra Lona ahí no hay protección prácticamente levantó trescientas y pico de libre China y eso le encanta a los miembros de la pandilla oye pero me quedaba sorprendido yo sabía que la novena maravilla del mundo China era fuerte pero levantara a este señor son casi trescientos ochenta libros ay 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 China que increíble mujer y ahora están estrellando a mankind contra la mesa de transmisión en inglés wow le están dando y no son consejos se puede decir que mankind está peleando contra dos en efecto y yo creo que con el poder que ella tiene contra tres contra la esquina recibe un tremendo pato en la cara lo tiene listo para el pedigree la llave del triunfo pero bien se defiende mankind contraataca con las piernas empujando contra la esquina triple h a mankind y este le cae en una parte delicada a veces se dice que nadie sabe para quien trabaja el inició el castigo contraatacó y mira como China está disgustada con lo que ha visto y que es lo que va a hacer mankind aquí viene el señor medias el señor medias lo va a presentar con mankind en efecto lo está sacando wow como rebotó de la esquina mankind y le cayó en las joyas de la familia y China está atacando a mankind wow lo haló y le propinó el mismo castigo que mankind le había propinado a su compañero y el árbitro se dio cuenta descalificado esta lucha y mira lo que están haciendo aquí los miembros de la pandilla de Shane McMahon así es fácil todos contra un solo hombre hay destrucción de sus planes Caprito el big boss man también test todos los miembros de la corporación con la excepción de la roca wow wow que bastonazo que macanazo salvaje todos gozando haciendo daño aquí están destruyendo a mankind y hacia donde fue China que es lo que va a hacer ha traído una silla oye no 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 que mujer malvada que van a hacer yo sé que es bella pero es demasiado mala en problemas lo van a enterrar de cabeza contra el metal de la silla pero por aquí viene alguien por ahí oye será que va a aprovecharse el enorme Big Show Paul White y va a acabar con lo que queda de su enemigo mankind si yo creo que lo va a hacer pero dice no 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 ya me di cuenta que viene con otras intenciones lanzaron a test primero él no quería moverse lo levantaron lo levantaron a Screex en lo alto y contra el lona fue el conejillo de India que lanzaron sobre él quien quiere más y sale corriendo el resto de gente patitas para que te quiero a correr que ha dicho un tremendo gesto significativo por parte de Paul White pero la semana pasada McCain hizo lo mismo con el enorme Big Show Paul White aparentemente los dos están tratando de proteger mutuamente porque se respetan oye pero que no se descuide Paul White acércate a esta lucha entre ellos agachando todo el rato así de grande es gran temperatura 500 libras de peso el Grand Show Paul White pero son 500 libras Carlitos sólida un hombre joven un hombre que el contrato que le dio Vince McMahon ha asegurado su porvenir millones de dólares para que esté aquí en la federación la corporación se ha convertido en enemigo de la corporación y ahora se enfrenta y ahora se enfrenta no a alguien de la corporación sino a uno de los integrantes del ministerio es el Grand Show Paul White esperando el río de Víceras y aquí viene Víceras no es nada pequeño el nene nunca quisiera encontrarme con este señor un callejón oscuro hay que salir corriendo de solo verlo aquí gana el que logre el toque de espaldas y no va a ser fácil a ver qué tipo de movilidad vamos a tener aquí porque son dos enormes individuos Hugo bueno el reto ha sido aceptado Paul White del Big Show contra Víceras choque de titanes choque de trenes ahora la movilidad depende si han venido a esforzarse al máximo o si solamente van a utilizar su peso para contrarrestar los ataques del adversario óyeme parejitos se ven en estatura y Víceras no le tiene miedo ninguno le levanto la bota a tiempo Paul White nunca vio venir esa inmensa bota y se crece el Big Show Paul White pusieron a comer suela Víceras aquí y la mano enorme celebra ¿qué pasó? ¿qué es esto Carlitos? no me digas ¿el ministerio de la oscuridad? o si el Undertaker habla me da cosas y aparece aquí en persona Carlitos él está aquí ha entrado a la arena con Paul Bear está aquí y se acerca al ring se ve interrumpida la acción entre un par de titanes porque aquí viene otro y enorme en tamaño también el enterrador el Undertaker wow ¿qué va a pasar aquí? ¿qué se propone hacer aquí? el ministerio y el Undertaker ¿por qué quieren invadir el ring? lógicamente me imagino que será para ayudar a su súbdito a Víceras ¿no? mira como el enorme Paul White el Big Show observa al Undertaker cruce de miradas cara a cara frente a frente el Undertaker y Paul White y seguramente que lo que le está diciendo ahí Paul White no es ningún saludo y se fueron de las manos atacó el Undertaker arriba con la derecha abajo con la izquierda patada lo bloquea en esta oportunidad Paul White tremendo cabezazo le aplica tambalean al Undertaker puñetazo con la derecha contra las guardas está el enterrador lo azotan contra el costudo opuesto falló el antebrazo Paul White cuidado ahí está el Garfio la garra del enterrador en la garganta de White sorprendido el enorme Paul White llora también la enorme garra del Paul White en la garganta de Undertaker ataca vísera una guerra dispareja ahora amigos los dos contra uno aquí y estábamos a punto de enterarnos enterarnos quién iba a dominar más en esa garra hacia el Undertaker un enorme Big Show Paul White por el momento nos vamos a tener que quedar con las ganas de saberlo Paul White está siendo apabullado aquí por dos enormes fuerzas el Undertaker y Vísera y me quedé con las ganas de ver más de la batalla entre Vísera y el enorme Big Show Paul White finalmente lo hacen poner una rodilla sobre la lona Vísera lo aguanta aquí viene Mankind este loquito se las trae aquí viene Mankind al rescate bloqueando Vísera conectándole y sale el Undertaker del ring el Undertaker salió antes de dar la oportunidad de contraataque el enorme Paul White ahora sí viene Paul White y se lo tiene preparadito ahí Mankind avisa la patada wow toma esto como regalito le dice Mankind avísera bueno amigos si es que ambos se protegen yo sé quieren que el rival llegue entero en una pieza al combate en el cuarto de caldera si me refiero a Mankind y Paul White wow amigos lo que va a pasar dentro de esa lucha tienen un cuarto de máquinas de calificación donde todo es permitido uno de estos dos saldrá con ustedes nuevamente las super estrellas de la federación y es La Roca aquí despidiendo a Stone Cold C. Boston querida basura nos hemos reunido aquí esta noche para despedir a un bocasas bebedor obsceno un pedazo de caca de mono así lo dijo oye pero que despedida para un funeral chico que tremendo obituario algo que solamente se le ocurre a La Roca y ahí está diciendo que La Roca inclina en reverencia su cabeza ante Stone Cold y se produce el interrogante eterno si cabra su tracerito dulce en el ataúd esto va en serio tiene la carroza fúnebre tiene la fosa tiene todo ahí desafortunadamente Austin vamos a tener que esperar para hacer esa visión realidad hasta que llegue el evento desquite brutal la Roca trajo además algo que te va a acompañar en el ataúd o sea que él tenía duda de que se iba a presentar aquí Stone Cold oh mira Hugo no, no tira nunca al agua el cinturón que anhela Stone Cold Steve Austin el del cráneo que tiene como columnas de humo saliéndole de las cuencas de los ojos Stone Cold Steve Austin no fue suficiente tirar ese cinturón desde el puente no era suficiente la Roca va a enterrar este pedazo de porquería seis pies bajo piedra contigo amigos estamos de regreso ya ha llegado Stone Cold en un enorme camión monstruo gigantesco y está hablando con el policía aquí en la seguridad de la arena se le está preguntando si ese es el automóvil de la Roca y ahora le pregunta si tiene las llaves dentro el oficial le dice que sí no puede tocarlo le dice oye pero Stone Cold mira ese no es su carro muchacho y la serpiente cascabel se monta en él no sin antes haberle dicho al guardia que no se preocupara y el público dentro de la arena lo está viendo al igual que la Roca todo esto en la pantalla titánica que va a pasar aquí la Roca con los ojos enormemente abiertos es atónito ante lo que está observando y una vez vimos como él lleno de cemento un carro lujoso de nuestro jefe Vince McMahon lo hemos visto manejar un camión de cerveza y meterlo dentro de la arena no, 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 no no puede creerlo la Roca y aquí está Stone Cold encarabado nuevamente en ese monstruo de camión Elisa de la Roca no te atrevas este es el carro de la Roca de grandioso yo creo que lo quiere asustar ah, yo te lo digo estoy de acuerdo contigo este es una broma muy buena broma pero no creo que le agrade mucho a la Roca amigos, porque estos carros enormes con esas llantas grandísimas son utilizados para demoler otros vehículos en shows o espectáculos especiales yo no creo que lo va a hacer seguro que no, no es loco es un carro último modelo allá lo hizo oye, pero está loco lo despertó le dañó el carro a la Roca y ahora va a entrar al Coliseo oye, tan buen uso que yo les pude haber dado este carrito, Carlos tanta falta que me hace un carrito a mí la Roca diciendo ese es mi carro yo creo que era su carro la Roca no lo puede creer y que va a hacer de nuevo va a acabar de aplastarlo lo poquito que le quedó bueno al automóvil era el carro de la Roca ahora es cascajo un pedazo de chatarro amigos un carro lujosísimo ha sido despedazado por Tom Cole que viene estrenando al Coliseo y que vamos a hacer aquí a tumbar la cortina la entrada de los Super Titanes Tom Cole Tom Cole es el héroe del momento es el rudo más querido en la historia de la Federación Mundial de Lucha y de la lucha libre a nivel mundial nunca nadie ha logrado hacer estas cosas Tom Cole es único en su clase y ahora vamos a disfrutar tomándose la cerveza como un ciudadano común y corriente la frita la cenicita y a la gente le encanta y muchos quieren imitarlo oye pero que va a hacer ahora ya se fue no va a hablar nada bueno aparentemente no se va a retirar se dio su traguito el hijo ya ya hizo lo que tenía que hacer y se va por la casita no 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 mira lo que está haciendo va a aplazar ahora la carroza Fúnel que trazo la roca lo está haciendo oye pero que es esto wow aplastó la carroza y esto significa guerra Carlitos esto es guerra y este par ahora de enfrentarse en lucha de revancha falla la roca lo que quede de ellos golpea a Stone Cold y la roca se preguntará quién es el joven en este entierro a Stone Cold y mandan a la roca de espaldas contra la barrera le están dando y no son consejos al retador al título que paliza y ahora contra la carroza la estrella esta es la locura que apasiona son titanes de la federación contra la enorme llanta y lo remata en un nazo al cuello no ha podido levantar ni un dedo a la roca pelearon encima de un puente Stone Cold destrozados dos carros ahora están peleando por áreas donde hay cables de alta tensión amigos y es que le mandaron de cabeza ahora esto es impresionante que tal si Stone Cold si Boston no hubiera sabido nadar se hubiera ahogado Carlos estoy de acuerdo contigo es una enemistad muy peligrosa lo lleva al sepulcro que él había preparado lo golpea en la cabeza con el cinturón y cayó adentro de la fosa la roca y esa es la manera que se despide un duelo el que estaba despidiendo al difunto resultó enterrado amigos él cavó la fosa pero nunca pensó que iba a ser para él mismo y ahora está Stone Cold con su acostumbrada cajita de cervezas él nunca sale de casa sin su refresco oye y los policías lo quieren tanto no le dan infracción por llevar bebidas en el automóvil chico y quien le va a dar infracción a ese loco para que te persiga toda la vida ha destruido dos carros que le importa de ser un carro patrulla el otro le dio un golpecito a un carril un poco me arrestan a mi Stone Cold Steve Austin wow que final de fiesta el público está contento Stone Cold está arriba en lo más alto de la montaña y Dios mediante vamos a traerles a ustedes los detalles más importantes de la lucha que habrá de protagonizar el evento de esquí de brutal enfrentándose a la roca que es esto wow le dieron tremendo golpe con una pala Shane McMahon le despedazó la pala en la espalda y le quita el cinturón que él quería tener en su poder wow Shane está en control de la corporación que peligro amigos de la América Latina se los quiere ohhh yo sé lo que ustedes están pensando que no soy un atleta de verdad soy solo un luchador tengo seis pies diez pulgadas de estatura más de 300 libros de peso fui campeón aficionado de boxeo fui campeón nacional en la Universidad de Miami cuando retiraron mi uniforme en la Universidad del estado de la Florida mi campeón de la lucha violenta cuando tú entras por esas cuerdas muchas cosas pueden suceder puntos, construcciones, besos rotos casi me rompieron el cuello me rompieron las rodillas pero siempre me levanté eso es lo que yo soy que no soy un atleta de verdad traten de apuntarme los lazos de mis botas